No puedo seguir mintiéndome, no puedo seguir engañándome, creí que la sacaría de mi corazón, pero quiero ser sincero, y no he podido olvidarla. Ella se llevó un trozo de mi corazón, ella se llevó mi vida. Dale a Marlene Bernal y Vicky Perlaza, amigas inolvidables. Lo siento amiga, pero aunque intento darte lo mejor de mí, para olvidarla me hace falta voluntad, y no puedo entregarte mi alma a plenitud. Me duele tanto, que no puedas amarme porque aún vive en ti, el maldito recuerdo de quien te engañó, y tengo que pagar el mal que te causó. Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma, se fue confundida y me pidió que la esperara. Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas, y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma, mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama. Quisiera que mires un poco en mi destino, que no puedo compartir contigo, el amor que guardo para ella. Te amo, y es un sentimiento inevitable, Y mi amor por ti quise ser más grande, que el que estás sintiendo tú por ella. Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma, se fue confundida y me pidió que la esperara. Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas, y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma, mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama. Te quiero tanto, y soy capaz de darte lo mejor de mí. Lo que he guardado tanto tiempo es para ti, hoy te entrego mi cuerpo, ven y tómalo. Amiga mía, conozco la pureza de tu corazón, y no quiero dejarte una desilusión. Aún me muero por ella y no puedo mentir. Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma, se fue confundida y me pidió que la esperara. Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas, y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma, mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama. Quisiera, que mires un poco en mi destino, que no puedo compartir contigo, el amor que guardo para ella. Te amo, y es un sentimiento inevitable, y mi amor por ti quizás es más grande, que el que estás sintiendo tú por ella. Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma, se fue confundida y me pidió que la esperara. Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas, y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma, mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama. Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma, se fue confundida y me pidió que la esperara. Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas, y a pesar del llanto me confiesas que la amas.